Hola, hoy te voy a enseñar cómo ingresar a tu clase en Canaway Academy. Primero vas a entrar a tu cuenta de mycanaway.com y vas a darle clic al curso en el que te has inscrito. En este caso tenemos el de Inglés General Básico 1. Entonces, una vez que cargue, vamos a bajar hasta la sección donde dice Connecting to the Google Classroom. Le damos clic aquí y te va a llevar directamente al Zoom. Una vez que te cargue, le das clic aquí y te va a llevar directamente a tu aula virtual. Ahora, en caso de que ingreses temprano, tendrás que esperar en la sala de espera unos minutos y luego el profesor te va a dar el pase. Aquí están todas las horas según los países para que puedas tomarlo en cuenta. ¡Y listo! Eso es todo. Espero que este video te haya ayudado.